Ni pensarlo, es la respuesta de un anciano cubano pensionado a la pregunta de si él puede con su pensión adquirir productos en la red de tiendas indivisas. Como él está al resto de la población jubilada en Cuba, eso dicen los santiagueres. Son tantos los problemas que nos afectan a los gatos. Como por ejemplo los problemas de salud que se han contaminado a los ambientales, a violencia que se ven en la calle. ¿Usted trabaja? No, se es jubilada para internar. ¿Usted con la jubilación que tiene cuando usted puede vestirse, calzarse y comer realmente con la jubilada? ¿Y cómo usted se hace? Bueno, hago todo lo posible por ajustarme. ¿Qué me puede decir en cuanto a los productos de aseo personal para calentar el rato? ¿Usted le encuentra fácil en la red de tiendas? Por lo general en la chubilada no faltan. Pero bueno, si vamos a las tiendas donde mayormente podemos comprarlo, se nos hace bastante difícil porque tiene bastante espacio. Cuando llegan, las colas son inmensas, a veces no nos alcanza el producto. Y en cuanto a los medicamentos, se encuentra fácil en la red de farmacias. Los medicamentos, a veces no me aparecen, a veces no me aparecen. Ustedes ven en una sequera. Con esa sequera usted puede vestirse, calzarse y alimentarse el mes entero. ¿Cómo usted considera que está en el precio de los alimentos? Aparte de que no hay sancados. Es así. ¿Y en cuanto al transporte, qué me puede decir? Claro, que mejora o no mejora, está como el enfermo, que mejora un día, otro día está más grave y así. ¿Usted considera que con lo que usted venga en la chiquera, usted puede acceder a comprarse cualquier producto en la cadena de tiendas de la TRD? No estoy en el saludo. ¿Por qué, abuelo? Porque no. Lo que yo tengo no alcanza para los pedazos que tienen la cadena de tiendas. Lo que usted lleva apuradita, discúlpeme, somos del proyecto Cuba Decide. Estamos haciendo una encuesta a la población acerca de los problemas que nos afectan. En medio de las carencias que estamos viviendo, ¿cuáles son los problemas que más le afectan a usted? ¿Cómo cuál? Yo te voy a apuntar, que me llamaron del círculo del niño. ¿Tiene problemas con el transporte? ¿Cómo tú ves el problema de los alimentos? El transporte deberán mejorar un poquito más. ¿Y en cuanto al precio de los alimentos? Demasiado elevado. En comparación al sueldo de la persona. ¿En cuanto a los productos de aseo personal como jabón? ¿Usted lo encuentra fácil en las tiendas de comercio? En este momento en ninguna tienda hay jabón. Sin embargo, el merólico lo tiene en la calle a 10 pesos. ¿Cómo se consigue? ¿Qué es lo que se puede comentar y usted puede ver visualmente? Porque usted es trabajadora, ¿verdad? Sí. ¿Usted considera que usted puede comprarse, acceder a comprarse productos en la tienda de comercio? Las panamericanas, porque mi sueldo no alcanza. Yo dan los 520 pesos. Mi sueldo no le dan. ¿En cuanto a los aseos personales, la pasta, el jabón? No, no hay. Ahora mismo lo que estamos bañándonos con el jabón, babita, esa ya no. Es más... ¿Cómo está? Es más sosa. Es más sosa que... Si se bañan con el jabón y se caen los ojos, se esquiva. Le hacen bien. Lo demás, yo sé, ya eso está malo.